Las diputadas federales Alejandra Reynoso y Susana Corella, quienes tomaron parte en el Comité de Población y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo tema en esta ocasión era analizar opciones para enfrentar el llamado invierno demográfico, comparten con YoInfluyo.com sus reflexiones con base en lo ocurrido en la sede neoyorquina del organismo. El problema mundial que estamos viendo es el invierno demográfico. ¿Qué significa esto? La pirámide poblacional se está invirtiendo. Estamos teniendo mayor número de adultos mayores, menores jóvenes y el problema se está viniendo a las pensiones, seguridad social. Si no tomamos decisiones hoy para mediano y largo plazo, en 20, en 30 años, habrán muchos países y México no está exento, con una población adulta, envejecida y pobre. México, en su posicionamiento, que hay que reconocerlo, habla de la oportunidad del desarrollo con la población joven que hay, 40 millones de jóvenes, y también en la importancia de que ese desarrollo sea con un proyecto de vida. Lo que yo he dicho es, hay que ayudar a esta población a que establezcan cuál es su proyecto, a que busquen un proyecto de vida, a que no se conformen con vivir la vida que les toca, sino con la que quieren y la que aspiran tener en determinado momento. Es muy importante que una vez que se deduque profesionalmente o técnicamente a nuestros jóvenes, también les digamos que el derecho a la vida es primordial. Hay que defender, defender a la vida. ¿En qué sentido? Próximamente vamos a empezar a escuchar muerte digna, que es la eutanasia, a lo mejor se va a cambiar por aborto. Ningún organismo internacional está por encima de la soberanía de la nación, y que luego se confunde porque en algún foro o algún organismo internacional emite una agenda en un sentido, sobre todo en los últimos años, un tanto progresista, feminista, parece que luego llegan a México a implementarla por obligación, porque lo dijeron en Naciones Unidas, cuando solamente son expresiones y nunca estará por encima de la soberanía. Y que ahora justo fue un tema a discusión y en conflicto. Si el tema de la comisión era el envejecimiento de las naciones y la migración internacional, no tenían por qué entrar temas sobre el intentar reconocer derechos sexuales que no existen como tal y evadir los problemas que realmente enfrentan las naciones. El problema mundial no son los derechos reproductivos ni los que nos quieren imponer en las agendas mundiales. Yo como legisladora, mi deber es fortalecer la soberanía de mi país, que todavía conserve sus valores y que defiende la vida. La sesión 50 del Comité de Población y Desarrollo de la ONU quedó sin un documento final por la apuesta de unos cuantos países por los inexistentes derechos sexuales y reproductivos. No obstante, ha quedado en claro la importancia de defender la soberanía nacional y los efectos de no acoger la vida en la familia y en las sociedades.